¿Qué tal gente? Muy buenos días, tardes o noches, les habla su colega Ceres Bloderman, el duque de la mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar y mostrarles las 5 razas alienígenas del mundo cartoon más belicosas y más peligrosas de este entorno. Iremos de menor a mayor en categoría de planetas que han atacado, de guerras que han instaurado y sobre todo la forma en que operan y las causas por las cuales estas especies van a la guerra o son tan belicosas y peligrosas. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. En el puesto número 5 coloco a la raza Gem debido a que tras la confirmación vía Twitter del esposo de Rebecca Sugar, pues se nos indicó que el único planeta con formas de vida avanzadas o inteligentes que las Gems atacaron o intentaron conquistar era el planeta Tierra, pues realmente bajan demasiado en la escala de este top. Como tal, la motivación que instaura a estas gemas a atacar y a conquistar más que nada es el hecho de expandir sus ejércitos y sobre todo tener más colonias preparadas para futuros ataques. Se podría decir que son una raza que les gusta explotar los recursos minerales de diferentes planetas para incrementar su número y sobre todo expandirse en base al universo, ya que al parecer tras no encontrar ninguna otra forma de vida inteligente, ellas simplemente quieren expandir su dominio y expandir su raza. Inclusive me atrevería a compararlas con los mandalorianos por el hecho de que ellas simplemente quieren expandir su cultura y quieren colonizar más planetas para que ellas no sean las únicas en el universo. Así que en el puesto número 5 coloco a la raza Gem. En el puesto número 4 coloco a la raza de Khan y Kodos, la raza de los alienígenas de un solo ojo de los Simpsons. Estos sí son seres más belicosos y sobre todo más agresivos, ya que al igual que la cultura Gem se dedican meramente a la conquista. Sin embargo, ellos atacan diferentes planetas con el único motivo al parecer de mostrarse como libertadores y sobre todo al parecer cambiar la forma del gobierno y cambiar los métodos autoritarios del planeta, ya que ellos mismos explican en la casita del horror que creían que iban a ser recibidos como libertadores y no como conquistadores. Motivo por el cual ellos deben de ver la forma de política y gobierno de diferentes planetas como una manera opresiva a la cual ellos se ven forzados a atacar dichos planetas con tal de liberarlos. Esa vendría siendo su única razón, aunque también se ha mostrado que son una raza muy belicosa y muy peligrosa por el hecho de que en otros episodios de los Simpsons, ellos mismos han confesado que atacan diferentes planetas simplemente por diversión, lo cual los colocaría en un estatus más alto que el de la raza Gem. Ya que ellos en sí buscarían pleitos por el simple gusto de pelear o de conquistar otros planetas. En el puesto número 3 coloco a los invasorones. Los invasorones son una raza alienígena que al igual que la raza Gem se encarga de colonizar planetas y de sustraer y robar sus recursos. La máxima herramienta que los invasorones utilizan es su ternura y sobre todo su apariencia, la cual obliga a los habitantes de distintos planetas a no entablar conflictos contra esta especie, por el hecho de que al considerarlos tan lindos y tiernos y al tener un gran producto o un gran número de merchandising, pues no los ven como una amenaza, lo cual ocasiona que bajen sus defensas y estos puedan tomar directamente el planeta para posteriormente explotar sus recursos, vender su mercancía, adquirir riquezas y finalmente destruir el planeta. Los invasorones también son seres agresivos y poseen poderes hipnóticos y al parecer también poseen algo similar a la magia, ya que recordemos que uno de estos les dijo a Cosmo y a Wanda que les iban a enseñar trucos mágicos, lo cual nos dice que los invasorones son una raza también bastante peligrosa que les gusta explotar y robar los recursos de diferentes planetas, siendo su motivo principal, además de que aparentemente podrían ser una de las razas más ricas en todo el universo. En el puesto número 2 coloco a la raza yugopotamiana o los yugopotamios, los que vendrían siendo la raza a la que pertenece Mark, el príncipe de yugopotamia. Esta es una raza muy belicosa y sobre todo muy guerrera, porque al igual que Khan y Kodos, es una especie que se dedica meramente a atacar planetas por diversión y no sienten nada de repulsión hacia las cosas que los humanos consideramos aberrantes o grotescas. Inclusive les gusta el maltrato físico y emocional ya que ellos están entrenados y han visto la forma del dolor como una forma de placer, lo cual podría decir que tienen una conducta semi-masoquista. Los yugopotamianos son una raza bastante belicosa ya que les encanta el conflicto y sobre todo les encanta destruir y atacar planetas por mera diversión. Cabe mencionar que en el cumpleaños del príncipe Mark, este puede destruir un planeta o invadirlo simplemente como un regalo de cumpleaños, ya que al parecer las hordas de yugopotamianos se dedican meramente a la búsqueda y destrucción de otros planetas sin la intención de colonizarlos ni mucho menos esclavizar a los habitantes de dicho lugar. Simplemente desean destruir y atacar de forma aleatoria como un mero método de entretenimiento. Y finalmente en el puesto número uno coloco a la raza Irken. La raza Irken es la raza más belicosa y más peligrosa del mundo cartoon en cuanto a especies alienígenas porque es una raza que le gusta luchar, le gusta conquistar y que sobre todo está muy bien estructurada a la hora de iniciar invasiones. Sus invasores tienen como método principal infiltrarse dentro de la población, realizar un análisis exhaustivo de los puntos débiles de la especie y del planeta para posteriormente iniciar una invasión en masa para garantizar y confirmar la destrucción y conquista de tal planeta. Ellos toman a los supervivientes como esclavos de guerra y los someten a distintos trabajos forzados que van desde trabajar en Comillor ya hasta trabajar en los almacenes de paquetería de los Irkens. Los Irkens como tal son una especie al parecer nómada ya que aunque tienen planetas centralizados donde constan sus grandes bases de operaciones o campos de entrenamiento, ellos prefieren andar de manera errante para de esta manera sincronizar mejor las invasiones ya que como tal al estar en el puesto de la gran armada que vendría siendo la flota suprema Irkens pues estos pueden realizar ataques de manera precisa y furtiva contra diferentes planetas y neutralizar cualquier blanco que se aproxime a ellos. Es por eso que en el puesto número 1 coloco a la raza Irkens, una raza dedicada a la conquista, explotación de planetas y sobre todo esclavización de las razas de dichos planetas o tales mundos. Y bueno gente espero hayan disfrutado del video, si es así dejen like, comenten y suscríbanse. Les habló su colega Siris Bloderman deseándoles un gran día.